Timpa, timpero, me voy pa' timpa Me voy pa' timpa, 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 me voy pa' timpa Timpero, me voy pa' timpa Ahora que goza la rumba y la timba, pero que timba está rosa Caballero, oye la rumba que traigo, la timba, la timba, la timba caliente Y yo la canto para mi gente, oye timba, timba, timba de robar Ven a gozar, ven a bailar con mi timba Suena los cueros, timba Suena los cueros, timba Suena los cueros, timba